En el Ñaña Marín de Bahía de Caraques el equipo local no pudo ante el Venecia, cuadro visitante que trajo un esquema defensivo el cual le permitió llevarse un punto de tierras manavitas. El Bahía con un juego de medio campo intentó desde el vamos inclinar la cancha a su favor, pero la sólida y corpulenta defensa del Venecia siempre sacó ventaja de los delanteros. Los de Babaoyo solo intentaban buscar el arco rival mediante jugadas organizadas por el volante José Gavica. El ex Barcelona imponía su juego en la media cancha. Los valleños buscaron a balón parado el área rival sin mayor éxito, pues tanto Caicedo, Bermúdez y Ayoví dominaron en el juego aéreo. Aunque los dirigidos por Telmo Hidalgo insistieron permanentemente y estuvieron a punto de llegar a la conquista. Tras esta falta, a los 27 minutos, el jugador Carlos Hurtado saldría expulsado por doble amarilla. La gente del Venecia reclamó, pero la decisión ya estaba tomada por parte del juez central. Para el segundo tiempo y con un hombre de más, el Bahía seguía buscando la anotación que le diera el triunfo, pero sin mayor suerte. Luego de este saque lateral, la pelota cae al área y el remate de Javier Intriago sale desviado. Y el Bahía se perdía la última posibilidad de anotar. Los 90 minutos culminaron con un empate a cero. El Venecia saca un punto de visitante. Sí, va a ser difícil para los demás equipos venir a sacar un resultado positivo acá, porque es difícil el terreno, la hinchada, tienen un buen plantel. En todo caso, nosotros gracias a Dios pudimos sacar este empate que nos sirve muchísimo. Y nosotros vamos este fin de semana con el Esmeralda y vamos a ver cómo nos van. Con cámara de Paul Murillo, en Bahía de Caraques, Luis Alfredo Mejía, Capital Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!